Bien, bueno, vamos a seguir con lo que el Señor ya está haciendo en esta noche, amén. Amén. Y bueno, qué privilegio y qué desafío también poder estar compartiendo esta noche en la reunión, acá familiar de viernes. Y quiero compartir algo que el Señor me viene hablando también en mi corazón y que esta noche me inquietó para compartir en la reunión, ¿no? Y escuchaba a Miguel orando hace un ratito y digo, qué tremendo cómo el Señor va alineando las cosas. Y se trata sobre vivir bajo el temor de Dios, ¿no? Y vivir bajo su temor es mi decisión, ¿no? Es algo que yo tengo que querer. Bien. Pero vamos a poner como un poquito ahí el movimiento de nuestra mente y qué entendemos nosotros por temor, ¿no? Cuando escuchamos la palabra temor, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene, no? Porque por ahí tenemos un poco desvirtuada la palabra y yo busqué un poco la definición, ¿no? Para decir una definición más correcta, dice, hay diferentes tipos de temor, ¿no? Y diferentes significados. Por ejemplo, uno de ellos es el miedo. Un sentimiento que experimenta una persona ante algo considerado negativo, ¿bien? Ese es el temor que todos conocemos, ¿no? Este miedo que nos surge, ¿no? Este temor a algo que nos produce miedo, ¿bien? Y por otro lado, también, tenemos este temor que viene desde el significado hebreo, ¿no? Que significa reverencia, ¿bien? Y en el hebreo se conoce como la palabra shirá o jirá, no sé cómo se pronunciará, ¿no? Pero hace referencia a la palabra reverencia, ¿no? Qué tremendo. Entonces, tenemos este temor, ¿no? Que puedo tener a la hora de salir a la noche a comprar y que me pase algo, ¿no? Este temor que me produce miedo o, por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? De miedo. Cuando estábamos de viaje misionero en Guinea Ecuatorial, es muy común en esa zona las lagartijas, ¿no? Entonces, era muy común también que te pueda aparecer una lagartija en la habitación, en la cama, en el respaldo, ¿no? Entonces, era este miedo a levantarme y tener una lagartija al lado mío, ¿no? Ese temor que te produce miedo, ¿bien? Y por otro lado, tenemos este temor que nos produce reverencia, este shirá que produce reverencia. Y se basa en el amor, ¿bien? Entonces, ahí vamos a un versículo muy conocido que está en Proverbios 1.7. Si lo quieren buscar o si lo tenemos por ahí, bueno, ahí ya está. Bueno, y es el principio del conocimiento. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bien, entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿bien? Entonces, podemos decir que el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, ¿no? Y qué entendemos también por reverencia, ¿no? Esta reverencia que es una acción, que yo decido, yo decido con el peso en el amor, con el peso en esta decisión de honrar, ¿no? Esta actitud de reverencia, ¿bien? Entonces, temer a Dios no es tener miedo. La persona sabia, pero sabia no solo por conocimiento o por inteligencia, ¿no? Tiene este temor a Dios porque lo ama, porque se basa en el amor. Porque es el primero en mi vida. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Una persona con un corazón temeroso a Dios es de espíritu humilde, ¿no? Es de un corazón íntegro, es obediente. Y parecen muchas características que uno dice, ¡guau! ¿Cómo hago para tener todo eso, ¿no? Pero todo esto se basa en reverencia a Dios, poniendo a Dios en el centro de mi vida, en el día a día, ¿no? En todo lo que hago, en lo práctico, en lo concreto, ¿no? Un corazón temeroso a Dios. Tener temor de Dios es no dejar que ninguna cosa perjudique mi relación con Él. Que ninguna cosa perjudique mi relación con Él. Porque la intimidad con Dios es lo más importante. Cuando no hay intimidad con Dios, no podemos tener temor a Dios. Porque en la intimidad a Dios lo conocemos. En la intimidad se produce. Mi relación con Él crece. Y ahí vamos a ver en la historia de Job. Job 1, del 1 al 8. Bien, lo tenemos ahí. En la región de Uz, para atrás. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de huelles y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. E invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez, terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla, de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Bien, hasta ahí por ahora. Bien, y después podemos seguir leyendo la historia de Job. Pero vemos el ejemplo de Job. Un hombre, dice la Biblia, intachable y apartado para Dios. Un hombre recto. Y a mí me llamó mucho la atención también, ¿no? Lo que Job hacía cada mañana. Él sacrificaba un animal por él y por su familia. Él buscaba esta santificación. Él buscaba esta intimidad con Dios constante. Esta pureza, esta vida en integridad. Y vemos su corazón, ¿no? Y cómo la Biblia lo describe, ¿no? Recto, intachable. Y si seguimos leyendo ahí en la historia, más o menos como el versículo 42 también, vemos cuántas cosas le suceden a Job. No sé si conocen todos la historia, pero en la vida de Job pasan muchas cosas. Le suceden muchas pruebas. Pasa por muchos procesos y muchos procesos difíciles, ¿no? Y él dice, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y vemos cómo él puede permanecer firme en medio de una situación difícil, ¿no? Vemos cómo puede reconocer a Dios y tener una revelación de su Dios. Una revelación de quién era su Dios. Y cómo en medio de todo esto y todo lo que le pasó aún no pecó, ¿no? Y después, ¿no? En medio de todo eso, él pasó por este tratamiento de la perseveranza en Dios, este proceso, tantas etapas, ¿no? Y ahí le vino la revelación. Y cuántas veces nosotros pasamos también por procesos o situaciones difíciles en nuestro día a día, llevándolo a lo práctico, a lo cotidiano, en lo que hacemos, en cómo nos movemos, en nuestros proyectos, en lo que el Señor nos está hablando, en procesos familiares. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos desestabilizados, pero Dios en su amor nos trae estabilidad? Y nosotros tenemos que cuidar esa intimidad con Dios, ¿no? Que ninguna cosa perjudique mi relación con Él. Temor a Dios, temor a Dios, temor a Dios frente a las situaciones difíciles, temor a Dios frente a lo que vivo. Amén. Y lo que Job vivió y pasó lo llevó a una relación donde él percibió que Dios era el centro de su vida. Y en todo esto Job no pecó. Ahí, nuevamente, no repito. El temor a Dios es una relación íntima y verdadera con Dios. Es un reconocimiento. Y yo te digo ahora, ¿no? Haciendo una similitud, que puedo decir que el temor a Dios es un escudo contra Satanás. ¿Y por qué, no? ¿Y qué significa escudo? Vamos a ver un poco la definición. Es el arma defensiva activa más antigua utilizada para protegerse de un ataque, para cubrirse y resguardarse de otras agresiones. Entonces, el temor a Dios es un escudo contra Satanás. Pero, ¿entonces qué? ¿Job no tenía este escudo? ¿No tenía este escudo activo? Porque le pasaron muchas cosas. Porque realmente las padeció el tipo. Realmente las vivió. Realmente pasó por procesos, por etapas muy difíciles. Que yo no sé si en ese momento hubiese tenido esa misma convicción que él. Yo anhelo tener esa convicción. Esa firmeza en el Señor. Entonces, ¿Job tenía ese escudo? La verdad que sí. ¿Por qué? Porque el temor a Dios no significa que no te van a pasar cosas difíciles. No significa que no vas a pasar por pruebas, que no vas a pasar por situaciones y circunstancias difíciles que a veces te llevan a un momento de estar al borde. Entonces, también pasamos por el quiebre, por la renuncia, pero el enemigo nos infiltra en nuestra intimidad con Dios. Pero nuestra intimidad con Dios está latente, está fuerte, está profunda. Nuestra relación con Dios no es tocada. No lastimamos el corazón con Dios. Sí, el corazón de Dios. Y en eso es tener el escudo activo. Entonces, Job tenía este escudo activo en su vida, en todo lo que vivió, en todo lo que pasó. Y vemos el ejemplo también, si seguimos leyendo un poco la historia de Job, de cómo también su esposa, su misma esposa, le quería llevar a maldecir el nombre de su Dios por todas las circunstancias que le estaban pasando. Y cuántas veces nosotros también nos pasan situaciones como estas, ¿no? Pero él ahí, con un espíritu humilde, con un corazón humilde, reconociendo a su Dios, teniendo esta reverencia hacia él, teniendo una convicción firme, siendo radical en dónde estaba puesta su fe, su mirada, su identidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que el temor a Dios es un escudo contra Satanás. Bien. Y ahí vamos a leer Proverbios 8.13. ¿Qué dice? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Bien. Entonces, la persona que teme al Señor teme y cuida. Cuida sus pensamientos. Yo cuido lo que veo. Cuido lo que hablo. Teme y cuida su relación con el otro, de la manera que me relaciono, ¿no? Estas relaciones interpersonales. Cuida cómo actúa, cómo responde frente a las situaciones. Porque no quiere lastimar a Dios. Cuidar esa intimidad con Dios. Y cuando uno tiene esa relación íntima y transparente, honesta, cuida y reconoce. Porque quien reconoce, cuida. Y a medida que decidimos caminar bajo este temor, también vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo en procesos, vamos creciendo en nuestra fe en el Señor, vamos creciendo en nuestra vida con el Señor, en nuestra intimidad, ¿no? Y cuando mayor luz, mayor responsabilidad. Bien, esa famosa frase, ¿no? Y qué sería tener, ¿no? Sabiduría. ¿A qué se refiere cuando mayor sabiduría? Pidan sabiduría. Y no sé si alguno de ustedes, en algún momento, en sus tiempos con el Señor, han pedido sabiduría a Dios. Es decir, Señor, dame sabiduría para esto. Señor, yo busco tu sabiduría. Para la escuela de septiembre, dame sabiduría para saber cómo trabajar en esto, cómo trabajar en lo que estoy haciendo en mi proyecto. Dame sabiduría. Pero no sabiduría de inteligencia, sino esta sabiduría que nos lleva a esta reverencia al Señor. En Santiago dice que pidan sabiduría a Dios y Él te la dará en abundancia, ¿no? Y que Él nos va a equipar, Él nos va a dar las estrategias, Él nos va a encaminar, nos va a redireccionar, ¿no? ¿Y qué es esta sabiduría, no? Esta sabiduría que el principio de esta sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces, el principio de esta sabiduría es esta reverencia al Señor en todo lo que hago. Es poner al Señor en el centro de todo lo que hago. Ponerlo primero, darle este primer lugar en cada área de mi vida. Es un trabajo diario, es un trabajo de mi día a día, de todo lo que hago. Y es por eso que tenemos que tener este escudo activo del temor de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Y esto nos lleva a una vida en obediencia. Y aunque muchas veces no comprendamos, ¿no? Yo me acuerdo una frase que compartieron hace unos años también, que decía, no entiendo, pero obedezco. No, no entiendo, pero obedezco, ¿no? Aunque muchas veces no comprendamos. Y también nos lleva a hacer cosas prácticas el temor a Dios, ¿no? Nos lleva a cambiar hábitos, pero no por cosas externas, sino porque lo interno va siendo transformado. Y eso se produce bajo esta relación íntima con el Señor, ¿no? Y la fuente del temor en nosotros es este Espíritu Santo que nos trae la vida en Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer Salmos 33, 8. Salmos 33, 8. Y dice, tema toda la tierra del Señor, honrelo todos los pueblos del mundo. Hace un ratito cantábamos y adorábamos al Señor y decíamos, ¿no? Si la tierra te obedece, otra vez, si la tierra te obedece, yo también. Si los mares se someten, yo también, ¿no? Tema toda la tierra del Señor, honrelo todos los pueblos del mundo. Y este principio va para todos y para todas las áreas de mi vida, ¿no? Para todos en general y en lo personal, para todas las áreas de mi vida. Ser este vaso de transparencia en Dios. Y vemos cómo se reflejan nuestras decisiones porque nos lleva a ver y a buscar la constante voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? A estar dispuestos si está o no en la voluntad de Dios lo que oramos, lo que tenemos en nuestro corazón. Y esta humildad constante, ¿no? Y muchas veces nos va a llevar a renunciar lo que más anhelo en mi corazón para seguir la voluntad de Dios y para que se reconozca de quién es la gloria, ¿no? Esto de que, aunque no entiendo, obedezco. Y unos viernes atrás escuchamos el testimonio de Gaby y Ril, ¿no? Que ahora están ya en, ahora en Ucrania y la familia en Rumania. Y él nos compartía cuántas veces el Señor les habló de renunciar el dinero que ellos tenían destinado hacia los pasajes, a los pasajes como familia, ¿no? Y tenían ese dinero ahorrado y de repente ahí el Señor les hablaba y ellos iban y renunciaban confiando en el Señor de que quién tenía la gloria mayor sobre esto, ¿no? Y vemos cómo el Señor respaldó sus vidas, vemos su fidelidad, la fidelidad de Dios en todo su testimonio como familia, cómo el Señor los está respaldando ahora, cómo el Señor los llevó hasta allá, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Corazones temerosos a Dios. Que podamos anhelar tener estos corazones temerosos a Dios, este corazón de reverencia a Dios, este corazón de reconocer quién es Él en mi vida basado en el amor. Amén. Bien, vamos ahora a leer Hebreos 12, Hebreos 12, 28. Y dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Bien, y ahí usa la palabra también, ¿no? Reverente. Y vamos a leer otra vez. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, ¿no? El temor a Dios nos lleva a un corazón agradecido, nos lleva a vivir en gratitud. En cualquier ocasión, sea buena o sea mala. Cuando nosotros pensamos que todo va bien y Dios te confronta, pero es porque Él tiene un propósito mejor. Tiene un propósito mejor para tu vida, para mi vida, ¿no? Un proyecto para cada uno de nosotros. Y nos lleva a esta integridad también, ¿no? No somos perfectos. Pero Él nos perfecciona a través de Jesús. Él nos moldea en cosas pequeñas de nuestra vida, en áreas pequeñas de lo que hacemos en el día a día. Él nos moldea. discípulos que viven en la verdad. Porque no quieren lastimar a Dios. Porque cuidamos esta intimidad con el Señor. Porque tenemos esta firmeza de quién es Dios en nuestra vida. Y quiénes somos en Dios también. Vamos a leer Salmos 22, 23. No sé si está por ahí, si no lo busco. Ahí está. Ahora sí. Salmos 22, 23. Y dice, Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Alabadle, glorificadle, y temedle vosotros, ¿no? Que en este temor a Él podamos reconocerlo, reconocer quién es Él, alabarlo, glorificarlo. La gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios. No se trata de mí, no se trata de vos, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Alabadle y glorificarle, incluso en las malas, como también en las buenas, ¿no? No hay temor de Dios cuando no hay intimidad con Dios. Y es ahí cuando no hay intimidad. Es cuando se convierte en este miedo, ¿no? En que camino, camino en mi día a día, pero por algo establecido, por algo que tengo que hacer, ¿no? Como por algo concreto. Pero no está este temor que habla de la reverencia, porque no está el amor, porque no hay intimidad. Entonces, cuando no hay temor de Dios, no hay intimidad con Dios. Y es ahí cuando este temor se convierte en un miedo, ¿no? En un hago porque hay consecuencias, hago porque hay castigo, ¿no? Pero cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos que esto se basa en el amor, ahí es nuestra intimidad la que está creciendo, es el Espíritu Santo actuando en nosotros. ¿Bien? Y ahí donde estamos, los voy a llevar a que cada uno pueda pensar, ¿sí? Que podamos pensar. Si estás ahí con el que tenés al lado, trata de tomar un tiempo personal, ¿sí? Trata de que este tiempo sea entre vos y el Señor, ¿sí? Y que podamos pensarnos, ¿cuántas veces te sentiste como Job en esta semana? ¿Cuántas veces pasamos por momentos que nos desestabilizaron? Por situaciones que nos confrontaron. ¿En qué área de mi vida me siento confrontado, no? ¿Esta semana, este mes, este año, qué proceso estoy viviendo, no? ¿Tengo el escudo activo del temor a Dios? ¿Estoy poniendo al Señor en el centro, en este primer lugar, dándole esta reverencia en cada área de mi vida? ¿De qué manera estoy respondiendo, no? ¿De qué manera respondo frente a esta circunstancia? ¿Y si hemos vivido momentos difíciles y desafíos donde decimos, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Estoy buscando al Señor en primer lugar? ¿Le estoy dando este reconocimiento? Entonces, vamos a leer Galatas de 2 al 20, 2.20, perdón, para ya ir como cerrando y terminando. Galatas 2.20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que estaba acostumbrado sin Cristo, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y Pablo decía, ya mis malos hábitos, mi desordenada forma de vivir, ya no me gobierna, más porque todo lo he crucificado en Cristo, porque he decidido amarlo a Él. Seamos estas personas temerosas a Dios, personas sabias y humildes, personas perseverantes y constantes, personas que permanecen auténticas en cualquier situación. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Que podamos buscar esta revelación personal de nuestro Dios. Que podamos buscarlo en intimidad al Señor. Que podamos tener una revelación mayor de su amor, de su amor en nuestra vida. ¿Cómo Él me ve? ¿Cómo Él mira a la otra persona? ¿Cómo Él ve esa situación que yo no entiendo? Buscar esa intimidad con Dios, una revelación mayor de su amor, y alabarle, agradecerle al Señor, tener gratitud a Él, incluso cuando no lo entiendo. porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Pongámonos de pie. Amén. No se trata de mí. No se trata de vos. No se trata de nosotros. Se trata del Señor. Busquemos esta intimidad con Dios. Busquemos crecer en intimidad con Dios. Busquemos llevar al Señor al centro de todo lo que hacemos, ser nuestro día a día. y que nuestro corazón haya este anhelo y este deseo de que nada lastime el corazón de Dios. De que nuestro escudo esté activo y que nada puede infiltrarse en nuestra relación con Dios. Amén. Vivir bajo su temor es mi decisión. Y vivir bajo su temor es algo que yo tengo que querer. Amén. Señor, te reconocemos en esta noche. Señor, te damos este primer lugar a vos. Señor, no queremos que sea algo superficial, sino que vos puedas penetrar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Señor, seguí hablando a nuestros corazones, Señor. Que podamos traer esta rendición a vos, Señor. Este corazón humilde, Señor, y reconocer quién sos en nuestra vida. Señor, darte este primer lugar, este primer lugar en lo que hacemos, este primer lugar en cada área de nuestra vida. Señor, sigue moldeando nuestros corazones, sigue moldeando nuestra persona, nuestro carácter, Señor. Señor, y que nuestro anhelo sea no lastimar tu corazón, Señor. Vivir en este temor a Dios, entendiendo que se trata de irreverencia a vos, de adorarte, de alabarte y que se basa en el amor. Señor, así que oramos por una revelación mayor de tu amor, una revelación mayor de tu amor en esta noche, Jesús. Una revelación mayor, Señor, de tu amor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Y ahí donde estás, adora al Señor, ahí donde estás, con tus palabras, reconoce a Dios, reconozcamos al Señor. ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Quién es el Señor en mi vida? Señor, queremos adorarte, queremos llevarlo a la práctica, Señor. Señor. Amén. Amén.